En Claro te mostramos cómo hacer el cambio de tu plan desde mi Claro App. En la pantalla de inicio desliza hacia abajo para visualizar más opciones. Selecciona la opción Cambia de plan. Selecciona el nuevo plan que deseas contratar. Se mostrarán los detalles de tu plan actual y el nuevo plan. Si estás de acuerdo, pulsa Cambiar plan para finalizar. Podrás verificar tus nuevos saldos en la pantalla de inicio. Recuerda que puedes realizar esta y más consultas a través de mi Claro App. Gracias por ver el video.